Ya está. A la hora de hacer este tipo de eventos, porque claro, no es lo mismo una logística en aquel 4.5 de la edad, pero bueno, no nos hemos parado a la hora de ir a las fronteras y sobre todo el proyecto que es más activa desde el México es el proyecto que llamamos el proyecto de la educación y la comunicación, en la cual lo que pretendemos es generar conciencia crítica. Vamos a hablar del proyecto de Landshake, que está aquí con nosotros, que bueno, va a hacer ya la presentación en situ de lo que es la... y donde se enjarca de las fronteras. Así que, muchas gracias, Melitzei. Muchas gracias a los ingenieros de sus fronteras. Gracias a los que estéis aquí, que el médico va a haber aprendido a estar. Gracias a los ingenieros de las fronteras. Bueno, bienvenido a todos, bienvenido a todos. El micrófono, si no, no se acena ninguno. Bien, así os activo la vida de Dios, ¿qué es? Sí? Vale. Pues, nada más que tengo yo, todas las personas que se hacen las fronteras, las personas que están conectadas por las fronteras, para las fronteras, para las fronteras, para las fronteras, pero bueno. Y también, pues, con la comunicación que tenemos aquí, la población, ¿no? A la fe, la rana, con toda esta diversidad, podrían intentar hacer alguna cosa mixta, ¿no? A la mujer, con la gente, con la gente, en la gente, con la gente, con la gente, intentamos un periodo de discapacidad, que no es que es muy importante como la gente, ¿no? Y de, después también, es una tarde, con los responsables de sus proyectos, con muchas personas, una gente con un taller, muy buena, muy buena, y, igual, gracias a todos los espíritas. También tenemos un buen suporte, con los compañeros de la comunidad. Y, de ahí, una vez, con la gente, con la gente, con la gente, con la gente, ¿no? Es decir, los impulsos que tenemos desde los que tenemos, desde los que tenemos, con la gente, con la gente, con la gente, con la gente, ¿no? Y, sobre todo, la promoción, con lo que estaría, en la vida de la población. con la gente, ¿no? Es decir, que tenemos que irnos a dejar ni conredar, pero, no, de dejar ni conredar, desde una perspectiva que no va a morir. Es decir, ¿no? con las instituciones, que no opinin la responsabilidad y deudas que tenemos en la cooperación, como lo sé, no sé por qué. Es decir, ¿no? con la gente, 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 ¿no? No es una acción que vamos a desenvolupar en equidad nacional, sino que a la cooperación es la máxima de la cooperación. Tots y todas podemos hacer acciones cada día, que tengamos que verlo en cooperar y que tenga en la nuestra acción cotidiana un impacto global y global. ¿No? Y por eso, podemos hacer un poco de la mesa y un poco de la charla de cerrar las víctimas de la cooperación que hemos tenido a través de la cooperación de pocos tiempos en Suecia, que está producido por los secretarios del derecho y la cooperación. Pero eso nos aporta que, ¿cómo ahora también se superarga un nuevo sistema de relaciones con el nuestro sector? En concreto, cerraré lo que es la justicia climática, y la acción optimista, responsable y la resistencia y la resistencia. Como ahora, es verdad. Es un mentor que pueden transformar de alguna manera estas dinámicas y doministas, superinstitucionalizadas, 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 ahora, ahora, para la otra es por que tuvimos una niqueta en la práctica de solidaridad el porqué que se presenta como si usted tiene que ver. Y después, a lo largo del debate, que es un debate de todo, que es un informe, donde todos podrán expresar o mandar el que busquen. Comencemos al nivel presencial con el Marílra Pérez, que es coincidita muy bien en los espais, sobre todo la vida de la cena y, realmente, no sé si hay algo que se puede hacer. Aquí hay un grupo de parte, diguéssim, que es aclarar con un bolo a los clubes que manda, con un tipo de actividad y batalla, con un tipo de actividad, con un tipo de actividad, con un tipo de actividad y con un tipo de actividad. Y después también, escribimos. Y después también contaremos la presencia en nivel virtual de la magia más alejada, que era como parte de los medios de la historia. Si et pots acostar més, diuen que se sent tallat. Pues aquí tenemos un problema, exactamente, no? Deneu disculpas, esto es un experiment que es preparado por el barro, ¿vale? Habríamos de contar con un micrófono de la magia, pero eso es posiblemente, no? Habríamos de contar con un micrófono de la magia, que no hay un problema, que no hay un problema. Y si ponemos una nota, o si ponemos las preguntas que escribíeu, intentaremos salvar las cosas que tenemos en el momento de la magia, y no tenemos una serie de preguntas, etc. ¿Vale? ¿Se me sent bien? Sí. Sí? Vale. A vosaltres se ho sentia una mica tallat, sobretot. Quan parlàveu a prop de l'ordinador se sentia millor. No sé si potser és el micro, no sé. Bueno, en tot cas, no m'allargaré gaire, perquè crec que el més interessant és si veieu el documental i si després hi ha preguntes o qualsevol cosa, ho podem parlar també després. Però per posar una mica de context, el documental es diu El temps que resta i fa referència a l'informe aquest de l'IPCC que va dir que si no es prenen mesures fins al 2030, a partir d'aquí serà un punt de no retorn respecte a la crisi climàtica. Per tant, nosaltres en el documental, al començament no és un spoiler, al començament ja diem que queden menys de nou anys i aquesta és la referència del títol, no? I el documental sorgeix com un encàrrec de l'Observatori del Deute en la Globalització, l'ODG, que li fa a la meva companya, Cíntia, que és l'altra directora del documental, que avui no pot estar amb nosaltres. I la voluntat de l'ODG era documentar tota l'activitat que estan tenint aquests nous moviments de justícia climàtica, com per exemple Fridays for Future, que en parlem després, o Extinction Rebellion, i que són uns moviments que en certa manera són un canvi de paradigma, no? Respecte a tots els moviments històrics ecologistes, que són uns moviments formats per gent molt, molt, molt jove. Per exemple, l'altre dia parlant amb la Vils, que és una de les coordinadores de Fridays Barcelona, que surten el documental, ens deia que la seva mitjana d'edat és d'uns 16 anys. Llavors són moviments superjoes, i també una altra característica és que sí que és cert que s'organitzen nuclis locals, com podria ser ESF o altres organitzacions clàssiques, però tenen una inspiració molt internacional, no? Neixen, per exemple, Fridays, neix molt emmirallat amb la Greta Thunberg, o Extinction, és una organització que neix al Regne Unit, no? Són unes organitzacions que no s'entenen sense l'existència de xarxes socials, sense aquesta voluntat de ser un moviment global. I és una mica un moviment a la inversa que els moviments clàssics, que potser naixien arrel d'una problemàtica concreta i local, i lluitant contra aquesta problemàtica concreta, com podria ser una planta del que sigui, de gas o el que sigui, aquest moviment anava creixent i anava enxerxant-se. Aquest neix una mica al revés, neix amb una voluntat global, i es va creant nuclis locals. I una altra de les voluntats de l'ODG del documental era documentar totes les accions que s'estaven portant a terme l'any 2019, que culminen en el 27S, que hi va haver la vaga mundial pel clima, i que pretenien que el 2020 fos el gran any de mobilitzacions mundials coordinades, entorn a la crisi climàtica, per posar a l'agenda pública la crisi climàtica. Hi havia la iniciativa d'aquesta conjunta entre molts moviments diferents, que és el Bytex 2020 We Rise Up, que volien això, que el 2020 fos el gran any. I, bueno, un espóiler, el 2020 no ha sigut el que ens podíem esperar. Hi ha hagut una pandèmia mundial. I quan va arribar aquest punt, va ser quan vaig entrar jo en el documental, que jo he entrat tard, diguem-ne, la Cintia em va trucar i em va dir, bueno, tinc un munt de material gravat d'accions a Madrid, de tallers a Sevilla, d'accions a Portugal, un munt de material que anava cap a explicar el que passaria el 2020, però el 2020 s'ha paralitzat. Què podem fer amb aquest material? I ens ho vam estar mirant i el que ha sortit és aquest documental. El repte va ser una mica ajuntar-ho tot, sense obviar que el Covid al final té molt a veure amb la crisi climàtica, té molt a veure amb que hem esgotat els límits biofísics del planeta i té molt a veure amb aquest món capitalista i globalista que ens ha portat tant la crisi climàtica com la pandèmia. I el resultat és el documental. El documental no és el que havia de ser segons l'encàrrec inicial, però és una altra cosa i és producte del 2020, que crec que el 2020 estrenar una cosa ja és un èxit de per si, perquè estem tots molt parats. I al final és una escuta per trobar-nos, per parlar, per recordar tot el que estàvem preparant pel 2020, per reflexionar què podem fer a partir del 2021 i els anys que venen, com podem fer-ho, si ho hem de fer amb mascareta o amb distància o com estem fent ara, que estem fent mixt entre presencial i virtual, però l'horitzó del 2030 segueix estant allà i alguna cosa hem de fer. I al final el documental és això, és una excusa, perquè ens trobem en diferents fòrums i parlem de què hem de fer. I no sé, res més. Us diria que si després de veure'l teniu preguntes o el que sigui, crec que la Maria us explicarà després una mica què és Fridays o el que vulgueu saber de Fridays i després ho parlem. Fins demà. Fins demà. Gràcies. Gracias. 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 Estamos viviendo una crisis que para entenderla la tenemos que entender en toda su complejidad y con los distintos elementos que están interaccionando. Cuando miramos el capitalismo actual lo que podemos ver es que se ha terminado conformando un modelo que es económico pero que es político y también cultural que directamente le ha declarado la guerra a la vida. Tenemos una crisis económica de amplio calado, una de las grandes crisis del sistema socioeconómico que tenemos, del capitalismo, con elementos que son similares a la crisis del 29 con la gran depresión que vino a continuación pero con elementos novedosos que hablan de cómo el capitalismo está llegando a los límites de capacidad de reproducción global del capital por una parte porque el mundo está ya súper globalizado, por otra parte porque las poblaciones están en unos grados de explotación también muy altos y por otra parte porque los grados de explotación del entorno también están llegando a los límites. Pero esa no es la única crisis que tenemos. Tenemos también una crisis social de amplísimo calado con unas grandísimas desigualdades en el reparto de la riqueza, en el reparto del poder y con una desatención a elementos básicos para el cuidado de la vida como pueden ser la alimentación o el apoyo emocional. El tiempo se acaba, nuestro diagnóstico nos dice que necesitamos cambios rápidos ya y con lo que hemos hecho siempre no llegamos a esto. Esta situación por un lado de emergencia climática y ecológica y por otro lado de emergencia social, es decir, de posibilidad de reproducción de la vida, marca yo creo el contexto en el que nos encontramos ahora y de alguna manera explican una buena parte del surgimiento de movimientos muy polarizados, a veces de corte ultraderechista y otras veces de corte emancipador, que en este momento unan con mucha fuerza con todo un sector además ahí en el medio que no acaba de tener muy claro qué es lo que está pasando y por dónde vienen los golpes. La única esperanza que tenemos es empezar este camino y construir la existencia de forma colectiva y aprendiendo en el camino también, formándonos en el camino. A ver, es pas como es per la verdad, es que pasa si lo puedo ser evolucionar y después es para que es poca, vamos a parar los adultos también. Y no es nip solos, también hay personas grandes que están en la socia. No es solo un delirio de la juventud, ¿no? Yo estoy en el tema ecologista estaba muy infravalorada y no es una mala importancia que la que ahora mismo ha tenido todo este tema. Y trabucar el trabajo que hacéis haciendo y que hacéis hecho, que ahora más gente se esté valorando, nosotros lo apreciamos un mundo. En Portugal, por lo menos, porque es la idea que tengo, creo que está a suceder un fenómeno extraordinario, que es, a través de dos momentos internacionales importantes, que fueron la Extinction Rebellion y la Greve Climática Estudantil, de repente surgieron movilizaciones focadas en determinadas cosas, la Greve Climática Estudantil focada en su futuro, la Extinction Rebellion focada más en acciones directas, no violentas, y de repente, en momentos como este, nosotros notamos que personas de todos estos movimientos vienen, están atentas para ellos. Entonces, gran parte de los voluntarios y de las personas que también aparecerán en reuniones abertas son personas de la Greve Climática Estudantil. Entonces, vemos aquí estudiantes de 13, 14, 15 años que vieran acampar, vieran a ayudar, vieran a participar. Vemos aquí personas que participaron en acciones directas no Extinction Rebellion y que vieran. Entonces, lo que está a acontecer, al menos en Portugal, es que primero surgió una gran movilización alrededor de estos momentos internacionales. Y segundo, todas estas personas que en estos momentos participaron en algo, quedaron para continuar a participar en la lucha. Y momentos como este acampamiento y otras campañas son forma de captar estas personas para dentro de la lucha y hacer que sea un activismo continuado. Está a ser... Fa un parell d'anys, vaig començar a adonar-me de tot a la vegada. Va ser com un obrir els ulls d'aquests, de que et fas gran. I no és només el canvi climàtic, és la globalización en sí. Adonar-se que el món está interconectat i que el que passa aquí afecta a la Xina i al revés. I que hi ha una injustícia global enorme, incluent en el carnet climàtic, of course. Doncs, en el meu cas, amb un parell d'africar i sempre he estat molt ficant en temes socials. Va veure que hi ha unes mitjus. I, doncs, a base de llegir, vas a escoltar també els antivics, no es contemporàne que estem operant, és el clima, el clima que tenim avui i la crisi climàtica que anava a la crisi immunitària. I vaig ficar de tot. Vaig començar a llegir com a ser un tema. I, doncs, havia portat una idea de manifestar totes divendres, d'envidar uns joves, perquè al final temes de la nostra cultura, reivindiquem. I vaig anar i com que són molt oberts i, doncs, molt acollidors, em van dir, vinga a la seguretat, vaig venir i... Bueno, desde mi punto de vista y como participante en el movimiento ecologista desde hace mucho, mucho tiempo, yo creo sinceramente que en Occidente lo mejor que le ha pasado al ecologismo recientemente ha sido el surgimiento de los movimientos de personas jóvenes, digamos, que se han activado a raíz de... de la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y digo que me parece muy importante porque haciendo un ejercicio de autocrítica hay que reconocer que en Occidente no hemos sido capaces de sacar gente a la calle y gente a luchar y poner en la agenda el tema del cambio climático, por ejemplo, como lo han puesto ellos y ellas. A mí eso me parece un logro importante, ¿no? Creo que está... la Berufación está a crecer yo no sé si este ciclo es nuevo pero está a crecer. O sea, aquella movilización que comenzó antes del COP, en 2015, esa movilización que comenzó en núcleos esos núcleos van expandiendo y de repente hay mucha gente que en momentos internacionales de acción y de movilización se junta esos núcleos expanden no necesariamente porque las personas pasan a llamar aquel grupo o pasan a tener una identidad de grupo pero pasan a participar continuadamente en una luta, sea con un chapéu y después cada persona fica con varios chapéus una persona tiene el chapéu de greve climática al mismo tiempo tiene el chapéu de extinction al mismo tiempo tiene el chapéu de camping al mismo tiempo tiene el chapéu de climáximo y no hay una separación entonces parece, no diría que es un nuevo ciclo de movilización, yo diría que es más que las movilización que comenzaron ahí están a dejar de ser nucleares y están a pasar a ser generalizadas yo como persona joven que estoy en el colectivo de Fraiser Future Juventud por el Clima eso siento que de parte los colectivos ecologistas que llevan se llevan ya décadas trabajando por la justicia climática y trabajando para mejorar la ciudad para mejorar nuestra tierra Andalucía, etcétera porque estamos recibiendo muchísimo estamos aprendiendo muchísimo y también estamos aquí para aprender de ellos para enseñarles también otras nuevas maneras de movilizarnos y en una especie de sinergia intergeneracional de os escuchamos y todo lo que habéis hecho nos ha llevado aquí ahora estamos aquí para apoyaros y para seguir con nuestra voz luchando por nuestro futuro por otro lado es verdad que al principio cuando empezó a surgir el movimiento había muchas dudas de cuáles son las reivindicaciones por dónde tiran por dónde no desde mi punto de vista con una exigencia además por parte de personas adultas a veces de los propios movimientos sociales que contrastan de forma grande con digamos con lo que ha sido la historia de nuestros propios movimientos personas muy muy jóvenes que se están formando políticamente que se están politizando en este momento en las que sin embargo se les pedían tener soluciones y discursos que no tiene mucha gente dentro de los movimientos de su amplio que se llama la izquierda ¿no? yo he tenido la ocasión sobre todo de compartir más con Fridays for Future de Barcelona y de Madrid y lo que me he encontrado es con una cantidad enorme de personas súper jóvenes que tienen un discurso de clase muy fuerte es un discurso que además integra dentro de sus reivindicaciones las desigualdades en términos norte global sur global son conscientes también de las dinámicas de expulsión y de vulneración de derechos humanos que en cuya causa estructural están nuestros estilos de vida son también movimientos que están incorporando la dimensión ecofeminista con mucha fuerza yo creo que no es casual que que este movimiento surja también en un momento de fuerte movilización feminista que ya había venido en algunos de sus ejes incorporando toda la cuestión de sostenibilidad ¿no? e incorporar también digamos las reivindicaciones de otros movimientos por ejemplo en Barcelona en la manifestación del día 27 de octubre en el acto final a mí me encantó ver me emocionó ver cómo intervenían personas del sindicato de manteros es decir a mucha gente no se le hubiera ocurrido pensar que tiene que ver el sindicato de manteros y sus reivindicaciones a tener una existencia digna y a encontrar acomodo en una ciudad del norte global con los procesos de expulsión que hace que muchas personas tengan que salir de sus territorios siguiendo las mismas rutas que salen que siguen las materias primas que salen de ese mismo territorio que salen a la ciudad que salen que salen que salen a la ciudad Te vi mucha policía, un grupo de bomberos, una movimentación muy grande aquí en la comunidad en los 2 o 3 primeros meses. Una cosa que nadie, una comunidad pacata nunca había visto eso antes. Entonces fue un shock para la comunidad. Y de 600 personas que vivieron aquí, 27 moraron en un desastre. Fue muy terrible para nosotros este día, este momento, el día 25 de janeiro. Vivimos momentos horrorosos, momentos de guerra. Fue un día de pánico, de lloro, de correría y de gritos en nuestra comunidad. Porque cada vecino que veo, perdieron un hijo, perdieron una madre, perdieron una madre. Cada uno perdieron alguien en su familia. ¡Vamos! 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 Y tenemos que articularnos y construir un otro modelo de sociedad y eso vale también para la gente que está en Europa, para la gente que está en Estados Unidos y nos apoyar y construir luchas de resistencia porque necesita se dar cuenta a Europa que todos sus derechos sociales están siguiendo siendo mantenidos con los costos ambientales y sociales de Latinoamérica y otras partes del mundo. Entonces hay que hablar de esta desigualdad y de la desigualdad geopolítica que eso representa también. La desigualdad geopolítica de Latinoamérica de la desigualdad geopolítica de Latinoamérica y de la desigualdad geopolítica de Latinoamérica de la desigualdad geopolítica de Latinoamérica de la desigualdad de Latinoamérica de la desigualdad geopolítica de Latinoamérica de la desigualdad geopolítica de Latinoamérica de la desigualdad geopolítica de Latinoamérica y de la desigualdad geopolítica de Latinoamérica de Latinoamérica y de la desigualdad geopolítica de Latinoamérica y de la desigualdad geopolítica de Latinoamérica de Latinoamérica y de la desigualdad geopolítica de Latinoamérica y de la desigualdad geopolítica de Latinoamérica de Latinoamérica y de la desigualdad geopolítica 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 de Latinoamérica tomó posiciones contra aquello que consideraba ser la dictadura comunista durante el proceso revolucionario en curso, solo que ahora está en una dinámica muy diferente y está en la luta contra el gas. Lo interesante de los nuevos gobiernos es que tanto la Extensión Europea como el 2029 por el clima tienen una perspectiva de la resistencia civil como una herramienta importante para aumentar la presión en la sociedad a los gobiernos para que toman medidas urgentes. Y creo que la resistencia civil tiene una capacidad de aumentar la presión y desencadenar un movimiento de forma muy rápida, que hemos visto ahora. Estamos en proceso de movilización que está aumentando y ya cuando lo comparamos con hace un año ya hay mucho más movimiento, hay mucho más acción, pero todavía no es suficiente. De este viene la idea de las olas de resistencia del 2029 por el clima, que con las olas no solamente cada vez participan más gente en las acciones de desobediencia, pero también cada vez hacemos un salto cuantitativo y cualitativo, que en la siguiente hora tiene que ser más gente y también acciones todavía más potentes. Bueno, pues así empezamos a poner como una situación, ¿no? Y digamos que la derecha es como para la derecha y la izquierda superatópea. 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 Una manifestación, el poema climático, que pasa al lado de la Kaiser, y una gente sale de la manifestación cuando las piedras y rompen los cristales de la caixa. ¿Este es violencia? ¿No había preguntado, ¿hay gente adentro o...? No, no, no sabemos si alguien siguió, mira adentro, pero... La velocidad de que pudiese haber personas dentro, eso es lo que... hasta que yo no estoy segura de que eso es tan difícil. No sé, no habrá nada que recordar. En ejemplo, de acciones me pregunto si no está fastidiando más al empleado que a la empresa como tal, pero que un banco, una empresa grande, pues no le va mal que a su recortar los suelos. Yo diría que, por lo generalmente, como ese tipo de acciones son alguien en contra de grandes multinacionales, de grandes empresas, de grandes bancos, no van a notar ningún problema en su permanencia. No, que si hay una mano sube. Bueno, yo, si... pensando las personas que no realizan manifestaciones y si no están de acuerdo todo es justo, más o menos, es lo que es presente. Y sufrir las consecuencias de eso, ya no solo por cargos policiales, sino también de opinión pública, y ves como que desecitiman toda la manifestación. La violencia la entiendo sobre individuos que pueden sufrir consecuencias. O sea, no me parece que un cristal de una empresa fagocitante, ni un avión del ejército británico pueda sufrir nada. Bueno, debate muy largo en el momento de la violencia. Es decir, si causa daño a una cosa, se considera violencia o no. Y hay una corriente que dice que no, como este argumento, que no, una cosa no sufre. Pero por esto, como hemos visto en esa pregunta, con la piedra, con las preguntas, que hay tanta diversidad de cómo entender la violencia, que muchas veces para una acción, es mejor que definimos, de forma pragmática y no ideológica, que cómo entendemos la violencia en la acción. Sí, como un perímetro y ya se define. Vale, ¿sabéis si soy del grupo 19 y vuestra delegada se llama Nadia? ¿Qué? ¿Pero siquiera ha dado alguna vuelta? Claro, pero sí, no. Pero que se trata también de que, si me dé duermo, porque no, no lo sabamos, dale, de acuerdo, de que nunca lo sabamos. En los un arrastre de este tipo, la sabe siempre, viendo lo ocurre, ojos abiertos, y sobre todo, evitar dejar la colgación. El resto del grupo es muerto, pero muerto es muerto. ¿De acuerdo? Muy muerto. Una persona casi limpia. Una persona. Dos personas que giran levantando. Una. Y dos. Venga. Muerto. No, no. Esa pierna ya no estaba muerta. De todo. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Pues cómo protegerlos cuando vemos que ya estamos en el suelo, o que están pegando y estamos en el suelo. Entonces, ahí sí que conviene también que lo entrenemos básicamente, pues para protegernos un poquito más. Nos tiramos y hacemos el huevo que llamamos de posición fetal, de apoyar hacia el costado derecho, que es donde están los órganos vitales. El corazón, el hígado, etcétera. De tal manera que tenga movilidad con el codo, por si me están dando con la corra, por lo menos. Pues taparme el codo, pero no me están dando en el hígado. Ni me van a arqueventar el hígado. ¡No! ¡Somos violentas! ¡No! ¡Somos violentas! ¡No! ¡Somos violentas! ¡No! ¡Somos violentas! pinchamos, benchamos, benchamos con su hijo ¡Luchamos,benchamos! ¡ grypmus! ¡ protesto,g속 pap sectakers! ¡ glor airlines, rebeldes! ¡ muchachamos, competidores! Lopezición, rebeldes! ¡Gracias! 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 Digamos, vamos, a un movimiento que nos espera de crecer enίο! ¡Vxter veint tope y as momentos! mínima y básica sería que las nuestras acciones y nuestro movimiento tengan un impacto en las políticas municipales, estatales y globales si es posible. Te n'adones que, ostras, hay mucha gente que está en esto. Y no solo gente jove, es decir, gente que lleva muchísimas gracias a esto. Gente que está convencida que un otro mundo es posible. No solo un mundo en los sistemas, sino una cosa totalmente diferente. Y creo que sería una pasada que una barreja de todo el conocimiento de la gente que lleva más años y de la energía de estas nuevas generaciones que están adonando, que esto no puede ser, pues no es como resultado una transición a un mundo más justo, más feminista, más populista, etc. Hablamos de una cultura de cuidados, hablamos de dónde viene esta destrucción, este sistema destructivo, capitalista, heteropatriacal. Y para mí es muy claro si la selección tiene que ser transfeminista, si no, transecofeminista, realmente. Porque si no, no realmente vamos a las raíces. Yo creo que las formas de hacer de las mujeres son formas firmes, son formas fuertes, son formas que para nada, digamos, están faltas de radicalidad política, pero son formas que también colocan las relaciones humanas y la forma de articularse de una forma coherente con lo que se está persiguiendo. Yo creo que el ecofeminismo aporta eso. Las crisis normalmente separan a las personas, pero lo que nosotros estamos creando también son esos lazos para que en caso de que la crisis no podamos frenarla, nuestros cargos políticos sigan ignorándola, que exista esa comunidad ya para cuando tengamos que enfrentarnos a problemas mucho mayores de los que nos estamos enfrentando a día de hoy. Que tengamos esa red de apoyo, que sepamos cómo lo comunicarnos, que sepamos cómo coordinarnos no solo a nivel local o regional, sino a nivel estatal, a nivel internacional. Y llegará un momento en el que nos reprimirán por la fuerza, por la violencia, económicamente, que sacarán todo lo que tengan para acallarnos, pero es que cada vez somos más. Y es muy complicado para esta represión acallarnos, la verdad. Yo creo que ya no vamos a poder retroceder en ese aspecto, que se den cuenta estos partidos políticos y estos cargos políticos que tienen que ser valientes, tienen que hacer lo correcto, tienen que actuar como no solo les estamos diciendo que actúen, que es por el bienestar de las personas y de los seres que habitan en este planeta. Y sí, escuchando a la comunidad científica que lleva trabajando en esto tantísimo tiempo y que ya les ha dado las soluciones, se las ha puesto en bandeja. Solo tienen que ser valientes y hacerlo, porque es lo correcto. Porque va a llegar una hora que el gobierno va a querer tirar a gente de los territorios, va a querer matar a gente, va a querer todo con nosotros. Porque el quiere todo para ellos, el solo piensa en ellos, el gobierno brasileño. El no piensa en decir, voy a dar la tierra, se merece preservar. Porque ustedes están preservando para la humanidad, no es solo para ustedes. Estamos haciendo aquí un acto de humanidad, no solo de indígenas. Porque si nosotros no comemos de fuerza, la humanidad va a aumentar la extinción y va a acabar con los seres humanos. Yo estoy vivo hoy, estoy joven, pero mis nietos pueden presentar el mundo más caliente, todo el mundo morriendo de sede. Y agua, ¿cadó la agua? Las mineras acabaron con agua. Las barreras fueron estouradas. Lo que estamos viendo para el futuro es eso. El planeta está quedando más caliente, las aguas acabando, doces, y vamos a hacer lo que? Vamos a comer lo que sin agua no hay vida. Bueno, empezaremos a ver cómo van surgiendo nuevos órdenes sociales distintos. En algunos casos podrán ser órdenes sociales pues indeseables, con unos grados de dominación de unas personas sobre otras grandes, pero en otros casos podrán ser órdenes sociales con unos grados de emancipación mucho mayores, órdenes que podríamos calificar de justos, de sostenibles o de democráticos. Y lo que hagamos aquí y ahora, el tipo de luchas que llevemos a cabo será lo que determinará si conseguimos esos órdenes más emancipados o nos tendremos que quedar pues con órdenes pues mucho menos indeseables que no merezca la pena vivirlos. Ante la disyuntiva que estamos viviendo, muchas veces lo que sucede es que salen con más fuerza o son más visibles las falsas soluciones que las soluciones estructurales. A veces mirar las soluciones verdaderas que pasan por aprender a vivir con un modelo de suficiencia y justo, es decir, obviamente aprender a vivir con menos aquellas personas que tienen mucho más de lo que les corresponde, confrontar además con grandes poderes que no lo quieren y ver además los tiempos en los que nos movemos da miedo. Yo lo que querría decir es que el miedo solamente paraliza cuando no se sabe hacia dónde correr. Y nosotras y nosotros sí que sabemos hacia dónde correr. Hay propuestas elaboradas desde hace muchísimo tiempo, no es cierto que no haya alternativas, las hay a nivel energético, a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural y básicamente la clave está en poderlas afrontar comunitariamente y con fuerza. Es decir, la clave está en ser capaces de generar esos movimientos donde nos guste estar y donde seamos capaces de construir mayorías sociales que confronten y que sean capaces de reconstruirlo. Y yo lo que quería decir es que en este marco es la tarea política más impresionante y más hermosa que a mí se me ocurre. Está llena de sentido vital y nos va tanto en ello que creo que merece mucho la pena sumarse. Sonidos Almost Allaire Sonidos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Puedo decir que no os ha agradat? No pasa nada. La María no sé si ha arribat o no. No lo sé. Bueno, en tot cas, tenemos el problema de las personas que están conectadas, pero si siguran van a ser gran opinión, y aquí se enví que es posa aquí. Y si hay algo online que vol demanar que también... No sé si hay algún que está conectado aquí en este video, o hay alguna pregunta, es apuntar al chat. No sé si hay algún que está conectado. No sé si hay algún que está conectado. No sé si hay algún que está conectado. Bueno, pues como... Pues como... Esas cambios de cambio, ¿no? Que son necesarias. Una... Un nivel individual. Pues es ese cambio individual. Y... Yo en un año pasado ya no lo organizamos. Esa es una organización. Y después, pues... Ya como actúa organizada, comenzamos a presionar con mucha necesidad. Esa es una organización. Nosotros somos... ...exuales... ...per poder posicionar. Y así... ...y además generarles también institucional como... ...de ser asa. Y... Pero bueno, la manera que queremos es sentirte en tanto... ...en el documental. Y... Yo, yo voy a decir... Que... Eso sería la parte... ...es nacional, ¿no? de experimentos organizados, previsionar, bueno ya saben de sobra que es lo que es económico relacionado con tener muchísimas capacidades y que al final es parte de un problema sistémico que no lo pueden aportar desde el norte del virus. Se sabe absolutamente que nos apropen y que nos apropen porque estamos en el sistema. Y lo contrario sería aportar desde el igualismo sería totalmente un resultado de este contexto neoliberal capitalista que es la que todos nosotros, creo que como hemos enseñado tanto, no tendría ninguna solución. Y eso es muy importante porque creo que es necesario, pero no sé, apagaron un poco más en aquella persona que no ha aportado a mí. A mí, concretamente, cuando se va publicar el informe, me ha afectado muchísimo, muy profundamente, y no sabía comprensar esta publicación. Y la verdad es que gracias a haber participado en este movimiento internacional y las acciones que se ha creado, es que casi te la veo. Es decir, estás conectando a personas a las que te han sido igual que tú, y el general es súper poderoso, súper transformador, y bueno, es súper interesante. Esa me parece que es una situación. Es una situación súper tensión, pero creo que es la situación de tensión más rana en la que está en el contexto de la violencia civil. Pero no hubo que haya una imagen de hostilidad, no sé, desde que realmente se han recibido, participando en la desfasanza, porque desde el año pasado no pueden implicarse en la desfasanza. Y... Y... Ven al contrario, en las escenas que ya había, que estaban... De cómo salían recolocaban... Sí, exactamente. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No sé si tenim la sort de tenir la Maria aquí que es vulgui incorporar a la conversa. I si no, Aleix, si vols compartir, per favor. Crec que no ha pogut aparèixer la Maria. Vale, tranquil, no, no passa res. Sí. 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 Bueno, això que deies, no, que el sistema és violent. El problema és que les solucions a la crisi en què estem van en contra dels interessos de la gent que ens governa, o sigui, de creixement econòmic, paralitzar transports, etc. És l'única solució, però va en contra dels seus interessos econòmics. Per això és aquesta violència i per això la solució és molt difícil. Però bé. I sobre el que ha compartit la companya, ho sento, és que ens sentia molt poc. A través del micro s'entén poquíssim, el que es diu. Sí. Bé, és que demanem disculpes de la gent que està a casa, o connectada, perquè és que realment pensàvem que en els seus micros faria prou de ressò i no ho fa. Llavors hem d'estar aquí enganxats a l'ordinador, amb el micro que tenim aquí al costat de l'ordinador i vigilant que no se'ns acopli, no? No és un sistema de sol que coneguem. Però bé, en tot cas, el testimoni d'Anna Marina era molt interessant perquè parlava des de l'emoció, no? I em semblava també molt interessant perquè des d'una individualitat no podem lluitar perquè no tingués sentit, no? Per dues coses. Primer, perquè evidentment estem, no? Penso, ni tan contra un món que ja és individualista en si mateix. Per això existeixen aquests interessos, no? També de... Hi ha una cosa que sempre em fa molta gràcia quan anem a manifestacions. Ho dic per què? Perquè em pliem, no?, els altres. Que és que quan hi ha algú que acabo de portar-te per la tele, no?, de tot això de... Clar, i se sap molt bé que no m'entessis sempre que no tentis controlar la llibertat a l'altre. No? És a dir, no? Quan tu fas aquest... Col·loqueixes el transport públic o col·loqueixes l'autopista o el que sigui. I no tens mai en compte que la llibertat de l'altre s'ha amuntat a l'altre que t'afecta a tu. Però això és igual. Això no passa res. Llavors és com la paradoxa, no? Jo li feia com molt riure, no? Perquè sempre penso i dic... No pots fer res. Perquè tot el sistema és el sistema. Ai, això no fa molt... Mira... Bueno, ara estem tenint aquí més de problema. És per aquí, però n'ha de parlar. Mira, vine aquí. Perdó. Sí. Està entrant d'aquí. Sí, que si estàs aquí te sentirà bé. Ah, vale. Sí. Súper. De res, que... Es que jo crec que el sistema està tan ben montat... Bueno, ha calat tant que es perpetua en la presa, no? Va adaptant-se a aquestes realitats, no? I, bueno, vale. Si ara que l'ecologisme pareix que importa, bueno, l'ecologisme també, com que ho absorbeix, no? L'empresa que l'acorda absorbeix aquest capitanisme verd que intenta, doncs, vendre falses solucions, no? I, per això mateix, també organitzar-se col·lectivament. Crec que és important en aquest sentit, no?, de dir... Encara no ens ho creiem, i a mi m'ha lluitat, com que... ...individualisme junts. No, no, no. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Sí. Por aquí. Sí. Por aquí. Están tratando con este. Están tratando con este algo, no? Un poco... Un poco raro. No, lo que comentaba María, que el impacto que ha tenido a nivel personal suyo, pues, este tipo de acciones, no? Yo quería también resaltar que dentro de Ingeniería Sin Fronteras, en concreto, por yo un montón de años, he visto también esa evolución dentro de un organismo, dentro de la entidad. Precisamente los últimos años... Bueno, Ingeniería Sin Fronteras trabaja en multitud de temas, es una organización que trabaja multidisciplinarmente en temas de agua, en temas de energía, pero ha sido precisamente esta temática, no esta temática, es decir, esta crisis climática, la que ha llevado a unir todos los sectores en los que trabajamos, y ha llevado un poco a cambiar un poco también a la propia entidad, de manera que las propias personas que integramos la asociación nos estamos dando cuenta de que necesitamos realizar muchísimo trabajo de sensibilización e incidencia en Europa, es decir, donde residimos, conectando también, es decir, que nos aporten esas copartes con las que veníamos trabajando para darles acceso, bueno, para dar acceso al agua, para conseguir financiación, para que pudieran tener acceso al agua en las comunidades del altiplano boliviano, por ejemplo, en nuestra coparte, y precisamente el año pasado hicimos un encuentro a nivel federal, que fue en Valladolid, en el que, bueno, la temática central fue la... Dime, dime. Dime. Una mierda. ¿Por qué? De Extinction Rebellion, de Valladolid. ¿Y esto? Además también dentro de la... Porque tenías que apretar ahí un botón que ponía no se que del audio. ...temáticas, en el cual estamos en contacto pues con los últimos, con las últimas acciones que se están llevando a cabo, o acuerdos, por el cual, claro, este documental creo que acaba justo con el tema del confinamiento, pero que haya existido ese confinamiento es cierto que ha parado las actividades, lo que son presenciales, es decir, todas las movilizaciones, pero no se ha parado todo el trabajo y toda la conexión que ya se había creado a nivel internacional de los movimientos. Es más, hace unos meses hubo un acuerdo, creo, el acuerdo de Glasgow, de la rebelión por el clima, en el cual, digamos, ha habido una plataforma de apoyo del 61%. Entonces, creo que precisamente esta crisis climática está, como decía el documental, está uniendo los colectivos de siempre que venían trabajando por el derecho que defendía esta cuestión, más los colectivos, evidentemente, que están dando esas nuevas maneras de visibilizar, porque ahora, todo es visibilizar, todo es comunicar, como todo está en las redes y todo está interconectado, pues tiene muchísimo más impacto. Entonces, bueno, me alegro mucho también de que hay que dar también una componente positiva, creo, porque parece todo muy catastrófico, pero bueno, si en realidad hay voluntad de las personas en querer cambiar las cosas, pues creo que puede ser bueno para la sociedad. Gracias. Aprocito para decir que creo que ha arribado la María. Perdona, Álex, ¿tornos a repetir? Que ha arribado la María. Ah, sí, ahora nos vamos a acompañar con una intervención. Sí, genial, perfecto. No te preocupes. No te preocupes. Entonces creo que la sensibilización es muy necesaria y hacer analizar bien el ciclo de vida y saber de dónde viene todo lo que tenemos pues consiga es más que necesario. Y la verdad que enhorabuena porque a mí me ha pasado estar en el supermercado y ver gente que está leyendo la etiqueta a ver de dónde viene lo que va a consumir. A mí me sorprende porque soy la persona que lo hace hace tiempo, pero que en el normal de la gente no era así. Y ahora es cada vez más. Entonces creo que visibilizar, o sea, de esa manera que es más activa, está generando un cambio muy evidente. Gracias. Bueno, penso que podemos dar la bienvenida a la María. Hola, María. Hola. Què tal? Com estàs? Molt bé, he arribat una mica tard, però estic bé. No, bé, doncs gràcies per ser aquí amb nosaltres. Va, nosaltres acabem de veure el documental. Bueno, m'agrada moltíssim. I ara estàvem també compartint amb una companya, amb la Marina, que ella és d'Extension Rebellion d'aquí, de les Balears, si no m'equivoco, tu ets de Fridays for Future, no?, d'aquí de Catalunya. I era una mica perciós compartir amb nosaltres l'experiència del que implica estar en un col·lectiu on l'activisme de resistència és el seu eix. Dígame. Doncs sí. Bueno, jo formo part de Fridays for Future Barcelona, concretament de l'Assemblea de Barcelona. I va ser una assemblea que va néixer l'any passat cap al febrer, abans de la primera vaga mundial pel clima, que va ser el 15 de març. I va ser una assemblea que va néixer, doncs, de joves que veníem d'espais diferents, d'universitats diferents o de col·lectius diferents o no veníem de cap tipus de militància. I, doncs, per la causa de l'emergència climàtica, no?, ens vam unir, doncs, per començar a protestar i sortir als carrers. I ha estat un procés molt maco perquè ha estat un procés de creació de zero, no?, d'una assemblea i després també de tot un moviment que ha portat molta gent als carrers. El 27 de setembre de l'any passat vam ser 50.000 persones i això va ser molt important per nosaltres, no?, perquè ens vam sentir, doncs, molt empoderades, no?, per generar un... bueno, almenys per generar una gran protesta als carrers, no?, després no sabem quins són els resultats que veurem, diguéssim, a gran escala, perquè sempre hem demanat acció política però mai hem concretat el què, perquè és un moviment molt, no?, no sé, potser molt abstracte o no sé com dir-ho, però volem com moltes coses i molt difícils d'aconseguir en un curt plaç. Però, bueno, aquest moviment ens ha, jo penso, i per les persones que m'envolten a l'activisme, ens ha donat com un espai d'apoderament molt important i de creixement personal molt important també, perquè és això, no?, et crees una altra... una assemblea, no?, en la que no només organitzes coses, sinó que també en aquest procés d'organització et formes, no?, comparteixes amb altres persones, aprens també a organitzar-te, aprens a moderar debats, aprens a interactuar amb la gent i al final, no?, és creixement personal a tope. I per mi això ha estat el més important, perquè els resultats de les nostres protestes, doncs, són més difícils de veure, no?, perquè no mai hem anat cap a cap llei concreta o cap a... bueno, sí que hem fet algunes coses més concretes, però vull dir, el marc de... no?, és molt més abstracte, però, bueno, almenys tota aquesta experiència, no?, de creixement personal i d'organització col·lectiva crec que ha estat molt enriquidora. Sí, i bueno, suposo que es veu en el documental també, no?, tota la... no sé, l'emoció que desperta... Perdó, perdó, digues, digues. Sí, no, no, això total... ostres, les ganes de sortir al carrer, no?, que desperta el documental, que crec que ha estat molt bé per això. I més ara mateix, en aquest moment de... en els que l'activisme al carrer és difícil, aquest documental, quan el vam projectar, em sembla que va ser el 16 d'octubre, no recordo, ens va anar superbé, perquè va ser com un xute d'energia. Sí, sí. A veure, a mi m'agradaria traslladar perquè, bueno, la Marina, si vols venir cap aquí, por fa, perquè si no, com que t'hauràs d'anar, perquè jo voldria fer dues preguntes, o una pregunta perquè me la contestessin les dues, que és com posar en valor el concepte de lloc comunitari, no? O sigui, perquè, bueno, la Marina es parlava ara fa un moment, no?, que una de les coses que més li interessen de tot això és aquesta connecció i nois, no?, que crees amb altres persones, perquè entenc, no?, que ens estàs xerrant un creixement personal, però com convencer jo? O sigui, ja, per exemple, el dia a dia teníem una sessió amb Andalusia, no? I una de les preguntes que ens estaven fent era com convences la gent que quan fas un petit canvi les coses canvien, no? Perquè moltes vegades és com de, bueno, doncs ara hem de fer boicot a la Coca-Cola, ara hem de fer boicot, no me'n veig amb toñina. Ara no podem no sé què, no sé quantos, no? Llavors, clar, moltes vegades la resposta popular, no?, per dir-ho així, és, ui, però si no passarà res, si no es nota, si jo no ho faig, vull dir que m'han de fer un poder aquí davant de... Hi havia un noi al documental que va ser davant de la impunitat corporativa, no? O sigui, el meu paper, què diríem vosaltres a la gent que té aquesta ansietat i no sap com... Per mi sempre ha estat el gran debat, perquè hi penso més que en la lluita, o sigui, i sobretot en la lluita ecologista, l'integrar, quan parlem dels límits del planeta, dels límits del creixement econòmic, al final tot això ens està implicant a nosaltres també, o sigui, ens acabem preguntant i jo m'he pregunto, o sigui, des que vaig començar a mobilitzar-me dins del paraigües ecologista, doncs, un pensar-me i mateixa constant també, no? No només de cara a l'exterior, sinó... Llavors, sí que jo penso que sempre hem intentat fer molt èmfasi en la part més de l'organització, de crear una assemblea, de fer moviment, de sortir als carrers, i no hem estat tant un col·lectiu, doncs, potser, no sé, col·lectius més... potser més centrats en el canvi individual o en la reducció de la patxada ecològica, que també, però potser ho hem plantejat més des de... en termes més revolucionaris, com a gran... no sé com dir-ho, no? Potser hem donat més èmfasi a l'organització col·lectiva que a aquest canvi individual, tot i que n'hem parlat i penso que des de... O sigui, Farahiris és un moviment que té una real internacional i la Greta, una de les coses que va posar sobre la taula també, que jo crec que va crear debat i està molt bé, doncs, és el tema de la reducció del consum de carn, no volar, per exemple, o sigui, que ja digués que no volaria. O sigui, això... Ostres, ens està plantejant que potser no hem de volar o hem de volar molt, molt, molt poc, no? Això és molt important, perquè estàs ja trobant quins són els problemes, o sigui, concrets, no?, del nostre sistema. Llavors, jo crec que hem d'assenyalar molt bé quines són les coses a les quals hem de fer front, però al mateix temps empoderant-nos per fer-ho col·lectivament i no que sigui un canvi, com s'ha plantejat des del greenwashing, capitalisme verda, canviar els plàstics per... No sé, no? O sigui, una cosa més... No ho sé. Jo el que estava pensant és que crec que... Bueno, també un poc en la línia del que deia Maria, no tan convencís com a la persona concreta, que pot ser, al final té molts altres impuls en la seva vida, que pot ser per això mateix li costa informar-se, formar-se i prendre aquesta decisió i per poder executar-ho segons quins canvis. Així, per exemple, a si mateix, el fet de dir-hi a una persona entrar més en transport públic, tenint en compte que no existeix una xarxa de transport públic que estigui molt ben instal·lada en el segon aví, que no arriba totes les bandes, etcètera, tampoc té molt de sentit. Per tant, jo crec que sí que és important apel·lar més a un problema sistèmic, a la persona concreta, i després com a estratègia. No t'estigui responant molt però com a estratègia veig que també és molt interessant el fet de crear com no descentralitzat en moltes bandes perquè augmentes la possibilitat que aquesta mateixa informació o aquesta demanda s'arribui per més bandes i per tant, també estàs pressionant a diferents escalles, no? Si, per exemple, tant Highly com Finchon existeixen àmbit local, autonòmi, després estatal i tot això crea una comunitat internacional, estàs pressionant a totes aquestes escalles i creant com un efecte domino que crec que en definitiva crea més pressió que no sols nosaltres aquí com a grup petit intentar pressionar o intentar convenciar les persones d'aquestes organitzacions i fer-ho 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 que, per exemple, És que a mi jo vaig tirada i si algú vol dir-ho no m'agradarà a la boca perquè t'has dit superimpaciós i darrere perquè hi ha un moment que allà i a l'arrel que els ho comentàvem diu que de les generacions més grans no? i quan els homes s'han començat a moure els hem exigit molt bé almenys que l'arrel mateixa n'hauria de fer que abans i això m'ha cridat molt l'atenció perquè hi ha un debat intergeneracional que m'interessa molt bé perquè primer s'alibre moltíssim que tot això vingui des dels moviments socials no des de diferents àmbits que poden ser les coneixes per exemple en l'arrel i òbviament un cop com ho fem però creieu que realment tots els hem descuidat moltíssim nosaltres com els més grans al valor d'un col·lectiu aquest aprenentatge aquesta implicació en l'entorn aquest aprenentatge en el comunitari què hem fet amb això? Bé no sé si Marieta comences i després no van dir que s'apunta si s'apunta o sigui jo també és de d'eres que hi havia una part com la que ha dit però també vull comunicar que FRAIRIS sí que és sobretot principalment jove però després a l'hora de fer les accions per exemple la de Campingas els propis dos de FRAIRIS es fan implicant a tomar altres accions que eren completament intergeneracionals i després està XR que jo repasse és intergeneracional i que crec que és enfocat o sigui però aportar un poc una visió que no és que les generacions més grans es veu descuidrat com aquest important de comunicar i que ha sigut supertípicament conegut perquè crec que també hi ha parts de o sigui part de vosaltres sí que esteu super immersos en aquesta intergeneracionalitat i de fet la vosaltres viu superbé i crec que és super interessant i super inconstitutora i després o sigui de me aliviar un poc este comentari ara mire no puc fer com jo realment he après moltíssimes coses més grans i és que super i després respecte al que es cuidar la importancia de la comunicar no sé crec que desidam el que he comentado potser no és que no teus rebut o no teus sigut capaços de mobilitzar sinó que ara mateix l'emergència és tan gran que és a dir com que ja n'hi havia tot allà un caliu com una molta fàgia ara amb una espurna acromàtic i a partir d'aquí no es mobilitzar sinó que no crec que siga un problema super fort de que no he escoltat molt bé la intervenció de la companya perquè no escolto molt bé però la pregunta és sobre si se'ns ha exigit molt als joves no? Anar per aquí Anar una mica arreu del comentari de si s'havia exigit als joves que tinguessin més capacitat crítica pels que havien vingut abans pels generacions anteriors d'alguna manera és anar al revés o sigui potser és que nosaltres com a persones més majors doncs no s'hi ha sigut transmetre prou bé o treballar prou bé en el que és l'àmbit del col·lectiu o de la comunitat no? perquè l'adjudicador i l'adjudicat molt bé doncs no ho sé és una cosa que m'he estat preguntant o sigui fins a quin punt s'ha fet la pedagogia no? del canvi col·lectiu perquè el que vivim hem de passar per recuperar tot allò que és comunitari no? la cooperació i jo penso que sí o sigui que vivim en un món en el qual ja venim d'una tendència molt a l'individualisme i ara s'està greujant moltíssim més i com més concentració de poder tecnològic i més distància social doncs encara s'agreuja més llavors i com més consumisme i més preocupació per allò material encara s'agreuja més però és una tendència que a vegades jo penso que també no sé hi ha coses que ens afecten que venen de dalt del poder de les dinàmiques del capitalisme que són una miqueta difícils de controlar i que ens acaba i suposo que això ens ha passat una mica com a societat i les generacions doncs adultes òbviament més perquè porteu més temps a la terra i nosaltres ens hem trobat potser i això lliga una mica amb l'exigència en un moment en el que s'ha ens dient o sigui nosaltres ens queixem d'aquesta situació ens queixem de la manca de solucions davant l'emergència climàtica o ens queixem del punt al qual hem arribat en un principi també amb una certa com culpabilització de les generacions adultes tot i que és un argument que a mi m'agrada utilitzar però sí que hi ha hagut en algunes ocasions com un ei no ho heu fet prou però al mateix temps les nostres capacitats també són reduïdes per actuar perquè sobretot i els que vivim a la ciutat encara ho veiem més difícil o sigui pensant en com transformar les nostres vides de vegades bueno no sé nosaltres dins del col·lectiu tenim molts dilemes morals perquè ben bé és com que volem defugir d'un sistema però ens costa trobar les solucions i una miqueta és per això perquè vivim immersos en moltes contradiccions i també no tenim tot el poder a les nostres mans tenim molt de poder però tot el poder no i a vegades la balança no sempre juga a favor no sé si hi ha respost és que és una pregunta molt complicada però jo m'ho he dit molt de les respostes perquè d'alguna manera em van partir perquè clar penses que bé després estàvem una mica a l'acte que estàvem fent era perquè tenim ganes d'establir una sèrie d'excepcions de sensibilització i xerrades crítiques que realment no només posin nous models sobre la taula del sistema de relacions amb l'entorn sinó que també puguin aproximar la gent la negativa de la cooperació i estic super contenta de fer aquesta pregunta perquè és veritat que és una pregunta de pieta per dir-ho d'alguna manera que nosaltres no l'hem fet bé perquè no sé què però també jo la col·loco d'una manera dintre d'alguna manera que és el que hem treballat aquí perquè realment quan tomem en compte que moltes vegades és això aquest sistema de poder aquest sistema de transició del coneixement aquest sistema reumant ingressió assistènica clar és super multidireccional super vertical super moviliolista super competitiva aleshores ens trobem tots i totes amb totes les edats i totes les necessitats possibles dintre d'aquest sistema jo estic molt practicada ara mateix a redescobrir o reaprofitar o aprendre tots aquells sabers que no formen part d'aquest sistema d'alguna manera tot això que ens ve dels sabers menys tinguts que podrien ser el que es coneixen d'alguna manera com 5 minuts sisplau ara sortir us despedeixo gràcies és que les 9 on estan per esbitat ara és que està a la vegada que les 8 i mitja que les 8 i mitja és que les 8 i mitja és que ara hem de tallar que tinc dos minuts exactes No voy a la mitad de eso, de descubrir lo que son los saberes estos mencintos históricamente que nos pueden venir de los urnes, pero yo así, también ahora que es un saber super elevado, super académico, super no sé qué, y este es el valor en los niveles sociales. De alguna manera, os feria esta pregunta precisamente para provocar todo esto. Muchas gracias. Me gustaría alguna cosa saber que tengo menos de cinco minutos. Alés, ¿polsó alguna coseta? Que estás aquí... No, que moltes gràcies i que ja ha valgut la pena fer el documental per aquest debat tan interessant i que gràcies per veure'l. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies. Vinga. Gràcies. Gracias.